Hola, yo soy Avirazán, canalizador del grupo pirámide y canalizador de los extraterrestres santacaranos, quienes son una subfamilia de los pleyadianos. El tema del día de hoy es importancia y elementos espirituales y creativos del número 7. En un sueño y consultante quien está espiritualmente en niveles de desarrollo entre 3.4 y 3.8 dimensión, recibió información acerca de los siete sellos del tercer tiempo. Por medio de lectura de evocación, los llamados siete sellos que muestran ese sueño son, primero, el tiempo, segundo, el caos o el azar, tercero, los géneros masculino y femenino, cuarto, la voluntad de Dios inescrutable, quinto, la realidad. Sexto, la circunstancia y séptimo, la libertad. La energía informa que son siete recursos maravillosos y resplandecientes, una realidad compuesta por siete elementos. Yo asumo que como nos informa la energía, el tiempo, el caos o el azar, la complementación entre los géneros, la voluntad de Dios en sí mismo, la realidad, la circunstancia y la libertad. Estos siete elementos tan importantes de la creación son uno de los fundamentos de la importancia del número siete. Más bien debemos dar por sentado que el sueño humano no es nada más una actividad caótica e incontrolable del cerebro, sino que tiene una importancia adicional ser puerta para que el alma reciba todo tipo de informaciones espirituales de gran importancia cuando la persona está dormida. Más bien el sueño en ultraconciencia es una actividad adicional a la conciencia normal de las personas. Esta información espiritual muestra que el siete no es nada más una cantidad, sino reflejo de cualidades en la creación, las cuales son trascendentales.